Hola, te habla Mario Romero. Yo soy Yvette Castillo. Hola, soy Damián Apunta y te invito a que asistas este 10 y 11 de septiembre al gran casting de Voz de Estrella. Tienes instalaciones de Siga Televisión atrás del bar de Propagayo, en punto de las 3 y media de la tarde. Tienes que llevar dos pistas con un máximo de 3 minutos, llevar tu excelente presentación. Primer lugar, 5 mil pesos. Además de hacer su sueño realidad, de grabar tu primer videoclip musical. Y tú, ¿tienes Voz de Estrella?